5 de julio de 2024, empieza el tercer año ya de Conjura Rebelde, hace dos años arrancábamos un primero de julio de 2022, que decía que valientes, ¿no? En un año muy, pero muy complicado, recuerdo, estábamos en pleno gobierno de Alberto Fernández y se veían venir ciertas cuestiones, fue transcurriendo el tiempo, fueron transcurriendo los programas, La Rebelde seguía en pie, sigue en pie, cada vez más fuerte, con nuestros idas y vueltas también, acá en la radio, con los programas, con Luis bancando, con Luis de Lía bancando siempre, pero siempre La Rebelde, con el querido Bianchi también ahí al frente poniéndole el pecho, Daiana Álvarez operando estos más de dos años de programa, con Giselle Muñoz y Milano García Blaya, acá siguiendo un legado que comenzó hace mucho, ahí con el compañero Néstor Picone, que hacía en sus inicios y en sus comienzos de este programa, que iba semanalmente, una hora por semana, después se fue mutando a los domingos a la mañana, no sé si usted se acuerda, de 9 a 12 íbamos todos los domingos de 9 a 12, que valientes, ahora viernes de 14 a 17 es medio cobardingui, comparado con un domingo de 9 a 12 instalado ahí, pero bien, bien, Néstor Picone, Federico también estuvo en Conjura Rebelde, Federico García Blaya, y así, hace un poquito más de dos años, se nos vino a la cabeza retomar esto, porque considerábamos que necesitaba esta conjura, estar en el aire, en momentos, como les decía, muy complicados, que es donde transitamos, sobre todo el 2023, un año electoral, también con muchísimas idas y vueltas en cuanto a materia política, y llegamos quizás a un 2024 casi inesperado, ¿no?, con un Milley en el gobierno, como con aquellas conjuras del 2015, 2016, 2015, que teníamos un Mauricio Macri en el gobierno, un Sturzenegger que vuelve a florecer, una y otra vez, parece que tiene un tiempo de cultivo, y aparece, aparece nuevamente, en un ministerio que genera miedo el nombre, ¿no?, esto después me gustaría charlarlo con mis compañeros, pero el nuevo ministro y su nuevo ministerio, que al final, empiezan a ser cada vez más los ministerios, ¿no?, el ministerio de desregulación y transformación del Estado, creo que es un nombre muy interesante, que da para varios programas, le diría, ¿no?, el de desregulación y transformación del Estado, por lo menos lo tienen al Estado presente y vivo, ¿no?, hay que ver qué es lo que hace este buen hombre. Y hay veces que hay cosas que se repiten, como Sturzenegger, ¿no?, y que se repiten mucho, y que pareciera que, como tantas otras mentiras, de tanto repetirse, pueden quedar alguna vez, pueden llegar a quedar como una verdad. Y es algo que a veces quizás se escucha bastante en algunos ámbitos, algunos con más fundamentos, otros con menos, pero lo dicen, ¿no?, cuando hablamos de alguna mentira. Y realmente, y ahora volvemos quizás a, o sea, pasamos por Sturzenegger, digo, volvemos a lo nuestro, a esta militancia terrenal, diaria, de compañeros, con mayor o menor poder político real, pero digo, donde a veces se hacen análisis que a uno le preocupan, ¿no?, y que existan a veces compañeros y compañeras con, no quiero ser maleducado, ¿no?, pero con tan corto poder de análisis es complicado, ¿no? Y vos decís, bueno, pero ¿de qué carajo estás hablando? Alta intro, ¿le metiste? Bueno. Hay veces que se escucha, y estas últimas semanitas lo escuché bastante, pero viene desde, porque estamos en 2024, ¿no?, hicimos un mini resumen de resumen de resumen de dos años, pero digo, con respecto a Millet y a Sturzenegger y todo esto, ¿no?, vos decís, bueno, ahí está, ahí está, ¿no?, esto es culpa, la derrota es culpa del progresismo, de hablar con la E, del feminismo, de esto, del otro, bueno, ¿sabes a lo que me refiero, no?, decir, no, bueno, acá, esto es por culpa de ustedes, así estamos por culpa de ustedes, porque... Yo digo, ¿cómo puede ser que a alguien se le llegue a ocurrir? Pues una cosa es alguien que repita, a vos te puede parecer que alguien dice algo piola y vos lo repetís, y vos decís, bueno, está bien, está repitiendo, pero digo, hay a alguien que se le ocurre, ¿no?, pensar, a veces que por decir él, por decir ella, o ella, la sociedad va a ir corriendo, la sociedad argentina, o el 56% de la sociedad argentina, va a ir corriendo, y algo habíamos mencionado, algo en algún programa anterior, pero por eso decidí, tal vez, hacerlo editorial, va a ir corriendo a votar a un tipo con una motosierra, hay un tipo con una motosierra, que dice que el Estado es una mierda, que hay que... que la libertad es la libertad, entonces vos podés vender, si querés un órgano, el otro dice, si querés vender un pibe, el otro dice, bueno, pero el peso es una mierda, y todos son unos zurdos, el Congreso es un nido de rata, y bueno, vos sabés todas las cosas que dijo ese tipo, ¿no? Entonces, viene, viene y dice, voy yo, Matito, dice, no, lo que pasa es que entre todes tenemos que cambiar esto, ¿no? Y claro, entonces, la gente me escuchó decir todes un día, y dijo, uh, hay un tipo con una motosierra, voy a ir a votar al tipo con la motosierra, porque no quiero escuchar más al que dice todes, ¿no? Oye, es serio, o sea, el análisis, o sea, te limitás a querer, porque ¿qué es lo que pasa? La persona que plantea que se pierde por culpa del pensamiento progresista, feminista, lo que sea, no tiene, parece que también le molesta un poquito ese pensamiento, y entonces, de alguna manera tiene que anularlo, ¿y cómo lo anulas? Y lo haces responsable de una de las peores derrotas electorales que hay en el peronismo, por lo menos en los últimos 50 años, en los últimos medio siglos, creo que es una de las peores derrotas electorales, en cuanto a lo que estaba sucediendo, en cuanto a lo que estaba planteado, y en cuanto al movimiento, estaba en ese lugar. Entonces, digo, bueno, yo esto no tengo ganas de lidiar con esto de una manera inteligente, ¿no? De una manera donde yo me tenga que sentar en un debate, si es que quiero debatir y quiero crecer. Entonces voy a anular, y voy a decir que Javier Mirey, en gran parte, el gobierno, por vos que desistodes, ellos, o militaste, o militares a favor del aborto. Y eso, muchas veces, como les decía, yo digo, bueno, está bien, sí, sí, la dejas pasar, porque no tenés ganas de pelearte con gente que no, o sea, no sé si es que no vale la pena, pero digo, con pensamientos tan sectarios, digo, bueno, sí, está bien, nosotros los queremos a todos adentro, entonces digo, ¿para qué me voy a perder el tiempo con vos, que le querés echar la culpa? Pero llega un momento en que vemos cómo vuelven estos tipos, y que nosotros sigamos haciendo otra vez las mismas cosas, y que quizás estés creyendo de que en realidad perdimos, porque alguien alguna vez dijo todos, todas y todes, digo, es un nivel ridículo que no me permite a mí poder avanzar, como militante, digo, no me permite poder avanzar a la siguiente instancia, que la siguiente instancia quizás es poder conformar algún tipo de gobierno, nacional y popular, que realmente nos represente a todos, que esté bien representado de arriba para abajo, de abajo para arriba y para los costados. Porque, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros nos llegamos a cierto momento que decimos, ¿y a quién ponemos o quién sería? Una cosa que, como decíamos al principio del programa, y que la quería mencionar ahora, no es un problema solo argentino, ¿no? Pasó uno de los debates presidenciales en Estados Unidos, y se ve que el problemita ese de elegir mal o no tener candidato, no es solo nuestro, ¿no? No pueden estar a cinco meses de las elecciones y sin candidato, ¿no? O con este candidato, con Biden, de Biden estoy hablando, ¿no? Estamos en junio, están viendo a ver si renuncia y va Kamala Harris, o a Inona Ryder, o Jacqueline Obama, no sé. Digo, a todo esto, Alemania mete el gol del empate, uno a uno, ¿eh? Eurocopa. Y digo, esto de no tener candidato no es solo nuestro, eso me pone un poco tranquilo, porque digo, bueno, yo veníamos ahorita con varios meses, varias cosas de no tener, bueno, veo los yanquis, qué desastre, qué desastre. En Gran Bretaña, mencionábamos recién, vuelve el laborismo a gobernar, aplastante, victoria, o la ultraderecha, salió segunda en muchos condados, como se dice allá, ganándole inclusive al, ahí se fue el nombre del otro partido, conservador, bueno. Así que, individualmente, y tratando de hacerlo colectivamente, te invito a vos, que estás ahí del otro lado, a pensar con, conmigo, con Giselle, con Emiliano, ¿no? Esto de, primero si necesitamos realmente un culpable, ¿no? Hace falta encontrar un culpable, digo, por ahí, o sea, ya, con todo masticado, con todo comido, con varias elecciones perdidas sobre el hombro, ya, digo, hay veces que quizás no hay culpable, no hay responsable, digo, sí hay errores que no hay que volver a cometer, pero que no son quizás necesariamente los responsables directos de un resultado electoral, y después que te saques un poco de la cabeza eso de que por qué milita alguien, o algo que es mucho más profundo quizás que una letra en una palabra, digo, tiene todo un contenido detrás, que es lo que vos no querés discutir, que es lo que vos no te animás a dar el debate, entonces directamente lo simplificás, y lo simplificás tan banal y lo banalizás, al igual que lo hace Jonathan Biale y Feynman, cuando hablan de un montón de temas, de eso que vos decís, ¿cómo podés ser tan hijo de puta? Bueno, vos terminás al mismo nivel porque todo con E, todo con E, pañuelito verde, bueno, entonces sos un tarado, sos una tarada, date cuenta de que no fue por eso que perdimos, a ver, abrimos los ojos, dejemos de joder con eso, abracemos a todos los compañeros y compañeras, porque me hace acordar a esto de, hay ahora, y lo vamos a hablar un ratito, hay un stream que se llama Olga, que es muy conocido, y hay una chica ahí que se llama Nati J, y hace un juego con Gastón Edul, que está en Catar, me sale, que está en Estados Unidos, y hace un juego, Nati J, le tira piropos al aire, dice, sí, vení, cabeceame estos dos melones, exacto, dice, che, ¿quién es el mejor cabeceador? Lautaro Martínez o Julián Álvarez, y otro dice ahí, Lautaro Martínez, Julián Álvarez es un buen cabeceador, pero Lautaro Martínez por mixta, es lo mejor, y agarra a ella y le dice, bueno, vos cuando te vengas allá, podés venir a cabecearme estos dos melones, le dice así, ¿viste? Una ida y vuelta, hay gente que claramente, tiene todas las capacidades, en las redes sociales, tiene todas las capacidades cognitivas bien, tiene toda la cantidad de cromosomas que deberíamos tener todos, que escribe en esos cosos, y si fuera al revés, ¿no? Como diciendo, si fuera al revés, que Gastón Edul le dice a Nati J, le dice, y si fuera al revés sería coso, ¿viste? Digo, ¿cómo puede ser que exista gente tan idiota? Porque este es el problema que tenemos también, hay gente que es sumamente idiota, digo, que pobre tipo, que nace con un medio cromosoma menos, tendré que tener síndrome de Down, ¿no? Que quisiera ser como vos, que sos un tarado, y vos haces todo el esfuerzo para romper con, con cada letra que escribís, un cuarto de cromosoma, porque están poniendo, y si fuera al revés esas cosas, y si fuera al revés, realmente, algo que me saca a mí, y que de ahí un poco nace todo esto también, ¿no? Digo, por vos que, realmente, por vos que escribís, y si fuera al revés, es que existe mi ley. Por vos existe mi ley, hermano, porque sos un tarado, que no solo, no me importa si hay un juego interno entre este y lo otro, que, inmediatamente al ver que, alguien en un programa, que una mujer, digo, le dice algo a un hombre en un programa, inmediatamente tu defensa, porque no es un ataque en realidad, es una defensa a todas las cosas, claro, que él piensa, hace, y de las cuales disfruta y se ríe, agarra y dice, y si fuera al revés, ¿no? Como queriendo señalar algo siempre, que, ¿qué trae esto? ¿no? ¿Qué trae esto? Es el, el coso de, che, y si, ¿y dónde están las mujeres? Ahora, ¿y dónde está el colectivo? Viste esa pregunta tarada, ah, y con este caso, ¿dónde está el colectivo verde? ¿eh? ¿y dónde está el colectivo verde? ¿eh? ¿eh? Bueno, y así, miles y miles, y todo esto también transcurre, en un momento, donde, un tipo, que era un referente, en su ámbito, como Pedro Grieger, ha quedado totalmente, por suerte, expuesto, hacia la sociedad, por un montón de casos, de acoso, de abuso, de exhibicionismo, o sea, una cantidad, por lo menos, 19, eh, y que, con eso, despierta también, un montón de cuestiones, que, nosotros, en este programa, eh, por suerte, de a poco, las vamos a, abordando, nosotros, desde ya, imagínate, ¿no? Nosotros acá tenemos, en la rebelde, teníamos al, al tarado, y al abusador de Guasora, así que, de acá no, eh, ya hemos echado gente, por suerte, así que, desde ya que nosotros, eh, celebramos, todas las decisiones, que se tomaron, en todos los canales, donde tenían como empleado, o como compañero, a, a Pedro Brieger, un, la, eh, un tipo, totalmente, detestable, por lo que, eh, saltó la luz, eh, y que, realmente, muchos de nosotros, ignorábamos, y que veíamos en la tele, escuchábamos en la radio, y que, bueno, a tu casa, eh, con Guasora, eh, a ese, a ese lo quiero, en la misma celda que Guasora, así, aprenden un poco, ¿no?, de lo que es la vida, ahí, retrocedemos, ¿no?, un poquitito, nosotros, en lo civilizatorio, ¿no?, con ciertas actitudes y acciones, de gente, que no, no, para nosotros, no merecen ser parte de, de esta sociedad, y lo decimos con todas las letras, y, y también otra persona, bueno, fue el caso, en este resumen, que Giselle decía, eh, de, no sé si fue en estas tres semanas, que le dictaminaron prisionar Perovich, y, eh, ahora Spinoza, está con, también con el, eh, como es, bueno, tiene, está procesado, ahí está, gracias, está procesado también, así que, por suerte, eh, no, por suerte, en realidad, sí, por suerte nosotros, nos vamos sacando encima, todas, todas estas basuras, eh, lamentablemente, las teníamos dentro, de lo que nosotros consideramos, compañero, Movimiento Nacional Popular, pero bueno, eh, tiempo al tiempo, la justicia llega, por un lado, por el otro, va llegando, va avanzando, y nosotros, acá, desde Conjura Rebelde, eh, estaremos, hasta las 17 horas, con Giselle Muñoz, Emiliano García Blaya, Dayan Álvarez, Operándonos, mi nombre es Felipe Ficina, y nos vamos a ir, escuchando, una nueva canción, de cierre, de editorial, Palestina Libre, o, o, o,